Hola yo soy Javier Jiménez, si estás viendo este vídeo es porque te interesan no solamente los no trópicos, sino que también te encuentras en este maravilloso país de Latinoamérica que es Chile. Si quieres conseguir estos no trópicos, esta droga inteligente en el país de Chile, quédate en este vídeo. Recuerda like, suscribirte y darle clic a la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que estaremos sacando en este canal. También recuerda que aquí en la caja de descripción tenemos una guía completamente gratis que puedes ir a ver ya mismo o una vez termines de ver este vídeo. Si ya hiciste todo esto, empecemos. Obviamente si estás en este vídeo sabes lo que buscas, estás buscando Modafinilo en Chile. Sin embargo, hay algunas personas que se topan con este vídeo por curiosidad y quizás oyeron hablar de drogas inteligentes en algún lado y les dio la curiosidad de saber si podían conseguirlas en su país. En este caso vamos a hablar del país latinoamericano, Chile. Ya hemos hablado de otros países, hemos hablado de cómo conseguirla en Colombia y México y esos vídeos los puedes conseguir aquí mismo en el canal. Bueno, primero que todo, ¿qué es Modafinilo? Esta pregunta no debería surgirte, pero sí te surge. Tenemos muchísimos vídeos en el canal hablando sobre Modafinilo. Hablamos sobre sus formas, hablamos de cómo conseguirlo, efectos secundarios, efectos positivos, cómo tomarlo, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes encontrar aquí en el canal. Pero una pregunta muy común que te puedes estar haciendo es si es legal el Modafinilo en Chile. Y pues la respuesta corta es sí y no. Y te lo voy a explicar. En sí, no es legal tanto venderlo como comprar Modafinil dentro de Chile sin una prescripción médica. Deberías tener por lo menos una prescripción por narcolepsia, por ejemplo, que tu médico te haya recetado Modafinilo porque tienes esa condición de la narcolepsia. Y de ese modo poder comprarlo en cualquier farmacia de Chile que tengan disponible este medicamento. Sin embargo, si tú quieres comprarlo en una de las farmacias de Chile, es ilegal tanto que tú lo compres como que esa farmacia te lo venda sin tener una prescripción médica. Sin embargo, al tener este problema de frente, puedes dirá, ok, entonces en Chile no se consumen nootrópicos, no se consume Modafinilo. Pues nada más lejos de la realidad. Sí se puede conseguir Modafinilo en Chile, pero tendría que ser en farmacias certificadas por internet. Tendría que conseguirlo en farmacias certificadas por internet. Y de esta forma sí sería legal, ya que tú puedes tener Modafinilo, puedes poseerlo y consumirlo, y esto no te va a acarrear ningún problema legal. Sin embargo, el único problema legal que te pueda acarrear es comprarlo y el problema legal de la persona que te lo vende dentro del país sin prescripción médica. Pero si tú lo compras por internet y lo posees en tus manos, no hay ningún problema. Bueno, pero no todo es color de rosa en cuanto lo compramos por internet. También pueden suceder algunos problemas como por ejemplo con la aduana. Puede ser quizás captado antes de que ingrese al país. Y pues esto se soluciona muy fácil, ya que si lo compras en farmacias certificadas, pues no habrá ningún problema. Te devolverán el 100% de tu dinero y no tendrás ninguna repercusión. Si quieres conocer cuáles son las farmacias certificadas, quédate hasta el final del video porque te voy a aconsejar las dos mejores en el mundo. Sí, como lo oyes. Las dos mejores farmacias certificadas de venta de etnotrópicos, de venta de drogas inteligentes en el mundo. Bueno, y si no eres una persona tecnológica que no quieres comprar nada por internet, porque no quieres usar tu tarjeta de crédito, que sé yo, no sé, cualquier otra objeción que tengas. Y tengas la pregunta de, bueno, ¿será que puedo conseguir una prescripción médica en Chile para poder tener nootrópicos de forma legal? Bueno, pues sí y no. Si realmente tienes esta condición de la narcolepsia, pues obviamente lo puedes conseguir con tu médico. Pero suceden varios problemas. Muchos médicos no conocen realmente el modafinilo y no lo recetan. Deberías ir con un médico que sí realmente recete modafinilo y puedas conseguirlo. Y además, deberías tener la condición de narcolepsia. Si no la tienes, pues mentir a tu médico o mentir de este modo te podría acarrear muchísimos problemas. También ten en cuenta que en Chile puedes conseguir el modafinilo de cuatro formas. Tiene diferentes nombres. Puedes conseguirlo como Provigil, como Nubigil, como Alertek y como Mentix. De todas estas hemos hablado en el canal, ya que tienen ciertas diferencias unas con otras. Bueno, no puedes conseguirla de forma legal, entre comillas, con una prescripción médica porque deberías tener esa condición. ¿Dónde la compro? ¿En Chile? ¿Dónde compro en Internet? Dime las farmacias certificadas. Ok, ya hemos hablado de ellas en el canal. Si has estado atento a los videos, ya las deberías conocer. Pero en especial son dos. Tenemos primero a Buy Moda y segundo a Modafinil XL. Ambas son buenísimas. La que escojas dependerá de ti. Pero tienen muy en común que entre más compres, pues va a ser mucho más barato tu pedido. Además, tiene pagos de diferentes formas. Puedes pagar con PayPal, con tarjeta de crédito, con cuenta bancaria. Y también puedes pagar hasta con criptomonedas. Y si pagas con criptomonedas, vas a tener unos descuentos especiales. Entonces, pues, tú mira las páginas, chequealo, mira los diferentes tipos de Modafinil que hay. Mira cuál se acomoda mucho más a ti. Si no sabes cuál se acomoda mucho más a ti, tenemos los videos en el canal. Y pues puedes hacer un pedido sin ningún problema en esas dos páginas que son 100% certificadas y serias. Si sucede cualquier problema, cualquiera con alguna de ellas dos, tienes un servicio al cliente excepcional que te va a resolver cualquier duda que tengas. Y si simplemente quieres cancelar tu pedido o pasa cualquier cosa, cualquier eventualidad, te van a devolver el 100% de tu dinero sin preguntarte absolutamente nada. Así que no hay nada que perder si lo haces de esta manera. Bueno, y si te interesa Modafinilo, quizás también te interesen algunos otros no trópicos. Porque de pronto veas muy difícil estar comprándolo por internet o haciendo tantas vueltas o buscando una prescripción médica. Igual en Chile puedes conseguir otros no trópicos como por ejemplo en MindLab Pro. De él hemos hablado bastante en el canal y tenemos un video que puedes ver que está en la caja de descripción. El MindLab Pro básicamente es uno de los mejores no trópicos que está compuesto por 11 ingredientes. Donde esos ingredientes tienen adaptógenos, tienen no trópicos y todos son naturales y funcionan de manera sinérgica en tu cuerpo. Dándote enfoque, memoria y muchísimos otros efectos positivos como reducción del estrés. Así que si quieres optar por esta opción, puedes hacerlo 100% legal ahí en Chile. ¡Veredicto! Ok, pues al final es fácil conseguir Modafinilo en Chile. Puedes conseguirlo por internet muy fácilmente sin ningún problema. Y también puedes conseguirlo dentro del país teniendo una prescripción médica. Solamente deberías tener una condición como narcolepsia y que tu médico te lo recete. También puedes conseguir MindLab Pro 100% legal sin ningún problema. Así que conseguir no trópicos en Chile es completamente posible. Puedes hacerlo sin ningún problema. Obviamente siguiendo las pautas que te dije en el video. Bueno, hasta aquí este video. Recuerda like, suscribirte y darle click a la campanita para no perderte ninguna de las nuevas actualizaciones que estaremos sacando en este canal. Recuerda comentar cualquier duda que tengas. Si eres una persona que se encuentra en Chile, pregunta lo que se te ocurra. Déjalo en los comentarios. Y si eres una persona de otro país, te puede interesar saber en tu país cómo conseguir estos no trópicos. Si dices que estás, por ejemplo, en Puerto Rico, en, no sé, ya de Colombia hablamos. Si te encuentras en cualquier otro país, en Panamá, cualquier otro país, déjalo en los comentarios. Y si tienes muchos likes y es muy apoyado tu comentario, podemos hacer un video específicamente de ello. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video sobre no trópicos. ¡Gracias!